Y les comparto la pantalla. Por supuesto, apago mi camarita. Ok, muchachos. Entonces, por acá estábamos. Siempre hacemos un pequeño repaso de lo último que hicimos en la clase anterior. Estuvimos hablando acerca del perfil del Community Manager. Y dentro del perfil hay habilidades generales. Dentro de estas habilidades generales está la comunicación creativa. Entonces, nosotros habíamos hablado de que esta comunicación creativa tiene que ver principalmente con tratar, de alguna forma, de poder hablar con el cliente, revertir situaciones, etc. Utilizando o tratando de no utilizar, mejor dicho. Eso es como las típicas frases que nos dice todo el mundo. ¿Ya? Entonces, yo ayer les ponía el ejemplo de que de pronto, más de alguna vez me ha pasado que me han llamado por teléfono para ofrecerme una mejora en el plan de mi teléfono, del celular, ¿cierto? Ofrecer algún tipo de seguro, etc. Y normalmente uno al principio siempre está como un poquito reticente a recibir esa oferta. Pero de pronto, dependiendo de cómo el ejecutivo vaya entregando las bondades de estos nuevos estudios, cae, ¿cierto? En este ofrecimiento. Es decir, ahí hay una comunicación creativa. Bien. Otra de las cosas importantes que estuvimos tocando en profundidad fue el pensamiento estratégico. Entonces, aquí dice que se necesita analizar situaciones actuales para planificar el futuro. Entonces, yo les decía que siempre uno planifica de acuerdo a lo que uno espera del negocio, en este caso, ¿cierto? ¿A qué le voy a vender? Ya habíamos hablado del tema del mercado objetivo. ¿Ya? ¿Cómo deberían ser los primeros meses? Quizás el primer año. Pero a veces resulta que lo que yo tenía planificado no se va dando de la misma manera en que yo lo pensaba. O quizás se está dando, pero de una manera más lenta. ¿Ya? Entonces, para ello es súper bueno definir objetivos. ¿Ya? Y una de las cosas importantes dentro de este punto es desarrollar un plan de acción. Para que, en el caso de que nos estén cumpliendo los objetivos, nosotros digamos, bueno. En realidad, nosotros dijimos que, no sé, al sexto mes, si las cosas no estaban yendo como nosotros esperábamos, íbamos a hacer tal cosa. ¿Ya? Y eso, normalmente yo lo voy a saber al monitorear el desarrollo de las estrategias que estamos realizando. De hecho, esto viene ligado directamente con el punto que vamos a ver a continuación, que es la capacidad de análisis. Y, de hecho, la clase pasada vimos un video en donde un muchacho español nos mostraba una herramienta llamada Google Analytics, que nos entregaba un montón de información en relación a todo lo que tenía que ver con las visitas en un sitio web. Y, claramente, toda esa información nos va a permitir poder tomar decisiones en base a la cantidad de visitas que estamos teniendo, a la cantidad de rebotes que habían. ¿Cierto? Ya sea información en modo texto o algún tipo de producto que, según la lógica de navegación, debería tomar a la persona quizás menos hábil en la parte tecnológica, por decir, 10 minutos, y de pronto las personas no alcanzan a estar un minuto o dos minutos y se van del sitio. Entonces, claramente, ahí hay algo que no está satisfaciendo las necesidades del cliente. Algo está pasando con el precio, quizás con las fotografías, o algún tema que yo debo analizar. Entonces, aquí dice que es importante saber leer e interpretar los datos numéricos, a pesar de que de pronto a mí no me gusten las matemáticas ni los números. Bueno, los números nos van a acompañar siempre. No es que yo vendo un servicio que no tiene nada que ver con las matemáticas. Sí, pero usted en algún momento va a tener que empezar a ver cuánta platita entra, cuánta platita sale, si realmente esto es financieramente sustentable o no. Entonces, siempre va a estar ahí con los números. Bueno, y estuvimos viendo algunos ejemplos de métricas. Yo les mostraba, y de hecho en el video se ve también, todo lo que tenía que ver con el tema del Google Analytics. La cantidad de visitas, de qué países nos están visitando, qué es una sesión, qué es un rebote. Hablamos acerca de los tipos de tráfico, y yo les explicaba lo que era un tráfico orgánico, un tráfico directo, referenciado, etc. Y luego de eso vimos este video que obviamente el día de hoy no vamos a ver. Y quedamos en ese video y después estuvimos hablando justamente acerca de la importancia de tener un sitio web. Cierto, que muchas personas se quedan solamente con la idea de agregar información dentro de sus redes sociales solamente, pero de pronto sería importante, y yo les decía que yo sé que esto claramente tiene que ver con un tema principalmente económico. Sería bueno de pronto si usted quiere invertir el poder tener un sitio web. No sé quién me escribió ese mensaje, Claudia, ¿cierto? Parece que es Claudia. Lo voy a intentar, Claudia, porque en este caso necesitaríamos tener un sitio web que tenga el Google Analytics instalado. Entonces, para eso habría que revisar si es que de pronto yo lo puedo hacer en uno de mis sitios web y ver un poquito de qué se trata. Ahora, me da la impresión, Claudia, que usted no estuvo en la clase de ayer. De todas maneras, la clase está grabada, y hay un video. Disculpe, profesor, disculpe, sí, buenas tardes. Sí, hice el curso, lo hice hoy día en la mañana. Ah, ya. Sí, lo hice, sí que lo revisé, y por eso es que tengo esa duda, porque bajé la aplicación en mi computador del Google Analytics, pero no podía entrar, o sea, no podía ver lo que estaba enseñando ese señor español, yo no podía ver eso. Claro, lo que pasa es que hay que hacer algo antes, porque uno toma el sitio web, se inscribe en Google Analytics, y Google Analytics le entrega un código, y ese código se pega dentro del sitio web, o dentro de las páginas del sitio. Es un código HTML. Y ese código, como yo lo he explicado a los muchachos ayer, es como un GPS. Entonces, mediante ese código, o GPS por llamarlo así, Google puede rastrear la página. Entonces, por eso yo les decía que voy a intentar, ¿cierto?, colocar ese código en una página, por último, es solamente para tenerlo como ejemplo, porque normalmente se demora 24 horas en actualizarse esa página. Y después poder entrar a Google Analytics y ver qué está pasando. Claramente no van a haber muchas visitas, si es que lo agrego, por ejemplo, mañana, y lo vamos a revisar el lunes. Va a haber poquita información. Pero la idea es revisar. Así que, como les decía, voy a intentar hacerlo este fin de semana, de pronto, cuando vayamos finalizando la clase, si alguien por ahí se acuerda, me pide el correo, esto yo lo voy a escribir en el chat, y ahí les pido a alguno de ustedes que me mande un correo para acordarme, porque entre tanta clase y tanta cosa, de pronto se me puede olvidar. Entonces, así yo agrego el código, y así podemos revisar los lunes realmente si es que está operativo y si funciona. ¿Te parece, Claudia? Sí, gracias. Una pregunta más solamente sobre eso. Entendí, a ver si entendí bien, cuando una persona te hace un sitio web, para que sea profesional, creo que era la palabra que usted usaba, es que a cada página del sitio web, o sea, a cada página que contenga tu sitio web, esta persona tiene que asignarle ese código HTML. Así es. A todas las páginas, sí. Y de esa forma... Si su sitio web tiene 10 páginas, las 10 páginas tienen que tener el mismo código. Y de esa forma, una vez que se inscriba en Google, va a poder hacerle este seguimiento que indicaba que era una herramienta súper buena, pero yo me preguntaba, ¿cómo es que, si yo tuviera una página web, cómo es que yo podría mirar cómo ha estado en la empresa, digamos? O si yo soy el community manager de una empresa, ¿cómo veo yo que a esa empresa, cómo le está yendo? Era mi duda. Claro, de esa forma. O sea, claramente, esto se hace mediante una cuenta de Google, un Gmail, ¿cierto? Y, por supuesto, que si usted es la encargada de community manager de una empresa, etc., ellos tendrán que entregarle las cuentas. A lo mejor no va a ser una cuenta personal suya, pero va a ser una cuenta de la empresa, de Google, y ellos tendrían que entregarle las credenciales para que usted pueda ingresar y revisar. Ok, muchas gracias. Ok. Ahí viene llegando Janet, le damos el pase a ella. Ya, muchachos, no sé si alguien tiene alguna otra duda, quizás, de lo que vimos ayer, como la tenía Claudia. ¿No? ¿Todo bien? Ya, chicos. Entonces, apago mi camarita y continuamos. Ya, chicos, entonces seguimos con este tema de el perfil y las funciones, ¿ya? Bueno, habíamos hablado acerca de las habilidades generales, y ahora vamos a ir a la parte de las aptitudes. Y dentro de las aptitudes está la redacción creativa, ¿ya? Cuando hablamos de redacción creativa, muchos pueden obviar que, ah, bueno, el community manager tiene que tener una buena ortografía. Yo creo que eso se da por sentado, muchachos, ¿ya? Claramente, si es que yo voy a estar promocionando productos para X empresa, yo tengo que tener una buena ortografía. Y de pronto, si yo sé que esa es una debilidad para mí, ¿ya? Hay un montón de herramientas. O sea, yo creo que quizás la herramienta más cercana es Word, ¿ya? Yo puedo quizás antes, y quizás se los podría sugerir así, que ustedes, antes de publicar la información en la red social, antes de armar la parte gráfica, ¿cierto? Y que esa parte gráfica va a llevar un texto, ustedes ese texto redáctenlo en Word, ¿cierto? Word tiene la herramienta de revisión ortográfica, entonces, para que puedan revisarlo, ¿ya? Y por ahí, y eso es una gran discusión, ¿ya? Yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba estudiando diseño, por ahí habían algunas personas que decían que cuando un texto estaba totalmente en mayúscula, no llevaba tilde, por eso, ¿ya? Y con el tiempo fui aprendiendo que en realidad no, ¿ya? Aunque sea mayúscula o sea minúscula, debe llevar las tildes, los acentos y todo eso, ¿ya? Así que mucho ojo con este tema, ¿ya? Claramente, como les decía yo, está por sentado que una persona que trabaja en esta área, todo lo que publique, debe ir con una buena ortografía, ¿ya? Pero también está relacionado con innovar, ¿ya? Con las propuestas comunicacionales, y ahí tiene que ver un poquito también con la parte del diseño, ¿ya? De pronto, si nosotros vamos a trabajar en un equipo, quizás yo voy a trabajar como community manager, y quizás mi fuerte no es el diseño, quizás yo podría trabajar con una persona que me acompaña en ese aspecto, y quizás, dependiendo del tipo de diseño, también hacer algún tipo de propuesta comunicacional en cuanto a las frases y todo lo que yo pueda utilizar, obviamente orientado al público objetivo, como ya lo hemos conversado. Bien, la organización, ¿ya? Yo creo que en todo, en todo aspecto de trabajo, en todas las áreas, uno debe ser bien organizado, ¿cierto? Bueno, en el caso del trabajo del community manager, que se trabaja en un medio que es reactivo y súper rápido, nosotros tenemos que estar de una manera bastante organizada. Ojalá, y de hecho, ustedes tienen que hacer un proyecto final, y dentro de este proyecto final, ustedes tienen que tener, o armar, mejor dicho, un calendario. Un calendario que tiene que ver con el cómo usted va a organizar el tiempo dentro de la semana, dentro del día, ahí va a depender mucho de el cómo usted plantea trabajar en esta área, si es que lo va a hacer, por supuesto. Muchas personas, al principio, dicen, bueno, en realidad, yo tengo un trabajo de medio tiempo, un trabajo estable de medio tiempo, y quizás quiero que el resto del día lo quiero ocupar para trabajar en esta área. Entonces, claramente, usted va a organizar medio día en ese aspecto, ¿ya? Pero si no, va a organizar el día completo. Y también tenemos que pensar que, claramente, al principio, usted puede tener el cliente, pero de ahí en adelante va a tener dos clientes, va a tener tres clientes, etcétera, ¿ya? Y se supone que yo tengo que organizar mi tiempo de tal modo que yo diga, mira, en realidad, con el cliente verde, voy a trabajar lunes, miércoles y viernes, porque es el cliente que necesita más trabajo en el conjunto. Y con el cliente rojo voy a trabajar martes y jueves, por ejemplo. O a lo mejor martes y jueves y sábado, si es que así está planificado mi calendario, etcétera. ¿Ya? Este tema de organizar el trabajo es principalmente para que yo sepa, ya, hoy día trabajo con el cliente verde y me despreocupo del resto, y así yo me meto en lo productivo, ¿ya? Entendiendo que el trabajo del community manager no va a ser solamente el publicar, sino que probablemente sea crear, ¿ya? Usted de pronto va a tener que meterse al área un poquito del diseño, ¿cierto? Tomar la fotografía, si es que sí lo solicitan, quizás visitar al cliente en terreno, etcétera. O sea, en el fondo es como tener una agenda, quizás una agenda digital o virtual para no caer, ¿cierto? En los problemas de que, ¡Uy! ¿Sabes qué? Me había olvidado que hoy día y tenía que trabajar en este cliente y estoy trabajando en el otro. Bien. Análisis y procesamiento de la información. Y esto está ligado a todo lo que vimos en las clases pasadas. Aquí, bueno, claramente no es necesario ser un estadista, ¿cierto? Estar súper metido en el tema estadístico. Pero hay que saber leer e interpretar los datos que nos proporcionan todas las herramientas. Llámese redes sociales, Google Analytics, que claramente no es una herramienta para una red social, pero sí para un sitio web, etcétera. Esto me sirve justamente para todo lo que tiene que ver con la planificación. Y también me va a servir para la manera en que yo voy a ordenar mi semana, mi día de trabajo. ¿Ya? Porque yo digo, ya, el día, yo dije, voy a trabajar con el cliente verde, lunes, miércoles y viernes. El día lunes me encargo de crear los diseños. El día miércoles me encargo de publicar. Y el día viernes, quizás, me encargo de entrar a las redes sociales, en este caso Facebook, Instagram, las redes sociales que me entregan este tipo de información. Y puedo ir observando cómo va, ¿Cierto? Estas estrategias, cómo va la campaña, etcétera, etcétera. Y en base a eso, yo tomar decisiones, ir anotando y decir, ya, el lunes, que me voy a conectar nuevamente a trabajar con el cliente verde, ¿Cierto? Y vamos a resolver esto. Porque en realidad, lo que yo pensé en el diseño del día lunes, al parecer, no está dando muy buenos resultados. Entonces, tenemos que revertir la situación. Y eso, obviamente, lo voy a trabajar la siguiente vez que me toque con ese cliente. Bien. Habilidades blandas. Y aquí se habla de la empatía. ¿Ya? Hasta ahora hemos trabajado, o hemos hablado un poquito de el cómo organizar nuestro tiempo, cómo planificar las estrategias, qué pasa si estas estrategias no están cumpliendo, etcétera. Y esto, que vamos a hablar ahora, claramente tiene que ver con el trato, con el cliente, con el usuario, etcétera, etcétera. Es decir, empatizar con los usuarios. ¿Ya? Por ahí pasa que, de pronto, uno quizás, como cliente, tiene cierta dificultad económica. Y, en algunos casos, bueno, hay empresas bien pesadas que te llaman y te llaman, ¿Cierto? Y te cobran, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero resulta que también hay otras empresas que, entre comillas, se empatizan con el cliente y le dicen, ¿Sabes qué? Yo sé que, a lo mejor, ha estado complicado para pagar, por lo tanto, te ofrecemos un porcentaje de descuento para que tú quedes al mismo. ¿Ya? Y, por supuesto, que eso va a ser muy bien recibido por los clientes o por los usuarios. Entonces, ahí hay empatía. ¿Ya? Obviamente, depende mucho del rubro y depende mucho del tipo de negocio. ¿Ya? Una cosa importante, muchachos, es que, en este mundo de, de las redes sociales y de lo virtual, ¿Ya? Incluso nos pasa por... A veces, nosotros simplemente leemos, lamentablemente, en un mensaje, nosotros no vemos la intencionalidad del mensaje, no es como hablar con una persona. Yo con una persona puedo saber mediante sus palabras, ¿Cierto? Su tono de voz, etcétera. Si está contenta, si está triste, etcétera. Pero, con un mensaje, eso es difícil. Y a veces, tenemos malos entendidos con personas porque yo no supe interpretar lo que él quiso poner en el mensaje. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el tema de la empatía. De pronto, si una persona me está mandando un mensaje y yo lo puedo leer como si fuera algo más violento, entre comillas, ¿Cierto? Tratar un poquito de pensar en que no fue así y realmente esta persona tiene algún problema y que por eso es de esa forma que tuvo algún problema con la recepción del producto, ¿Cierto? Se demoraron de más el entregarlo, quizás tuvo algún problema en que él necesitaba ese producto súper urgente, lo recibió y venía con alguna falla, etcétera. ¿Ya? De hecho, por eso mismo, en todas las empresas de hace un tiempo importante en adelante, existe el departamento del cliente, ¿Cierto? Atención al cliente. Es donde llegan todas las quejas. ¿Ya? Y son esas las personas que tienen que tener la mayor empatía con el resto de las personas, con los clientes, con los usuarios, etcétera. Dentro de las habilidades blandas también está el manejo del estrés. ¿Ya? Y esto es algo que probablemente a todos nos pasa. ¿Ya? Trabajos, ¿Cierto? Tipos de trabajo van a tener una mayor demanda o una menor demanda. En este caso, el trabajo del community manager tiene que ser súper demandado. ¿Ya? Sobre todo si es que nosotros trabajamos con más de un cliente a la vez. Dos, tres clientes y sobre todo si es que son clientes o empresas de mediana, de mediano tamaño y de gran tamaño. ¿Cierto? Obviamente me va a llamar la persona encargada de marketing, me puede llamar el diseñador, me puede llamar el gerente y voy a tener que estar ahí. Entonces va a ser un trabajo bastante demandante. ¿Ya? Y también dependiendo de las fechas. ¿Ya? Si nosotros somos community manager de alguna tienda de ventas por retail, ventas por departamento, etcétera, de pronto estas fechas son complejas porque, por ejemplo, ya el domingo es el día de la madre comercial porque sabemos que el día original fue el día de ayer pero el día de la madre comercial es el domingo y probablemente los community manager de las empresas que venden productos y regalos que podrían ser para el día de la madre hayan tenido una semana de locos. ¿Cierto? Haciendo promociones, ofertas, ¿Cierto? Muchas personas han dicho bueno, compro ahora para que a mi mamá le llegue el día domingo, ¿Cierto? Y de pronto el tema de los despachos está un poco complicado, etcétera. ¿Ya? Y tenemos que pensar que durante el año siempre van a haber fechas complejas. el día de la madre, el día del padre, ¿Cierto? Por ahí puede ser el día del niño, también está fin de año, están los famosos Black Friday, Black Monday, todos esos días especiales donde hay ofertas especiales, todos esos días y todas esas semanas en realidad van a ser de mucho estrés. Entonces, claramente, si usted se va a dedicar a esta área, no solamente va a tener que ser bueno en el área de el marketing, del diseño, sino que también tratar de manejar un poquito la estrés. Bien, entonces, dentro de las características del community manager, está como punto número uno, y usted a lo mejor no me creía, pero fíjense, ya está en la quinta clase y volvemos a tocar. Tener muy claro cuál es el público objetivo del negocio. Demostrar empatía e interés por los usuarios, ponerse en sus zapatos, saber que si de pronto no pudo pagar, no es porque no quiera pagar, sino porque tuvo algún tipo de problema y quizá ofrecer alguna salida, cierta que sea conveniente para ambos lados. Conocer el contenido que difunde y ser capaz de explicarlo, que era un poco lo que estábamos conversando al principio, cuando yo les decía, ustedes deben ser capaces de dar una pequeña cátedra de el producto que ofrece, cuál es el material, si es que es un producto que usted manufactura, el servicio, cuánto se demora, si trabaja en el área digital, trabaja programando, por ejemplo, cuál es el código de programación, cuánto demora, etcétera. O sea, tener muy clarito qué es lo que hace y si usted va a ser community manager de una empresa, obviamente tiene que empaparse del servicio o del producto que esta empresa está ofreciendo. conocer a la competencia, ¿ya? Eso fue algo que por ahí de pronto se mencionó en alguna clase anterior. Aquí no se trata de copiar a la competencia, pero sí se trata de ver qué está haciendo la competencia. Es como estar mirando de reojo para allá para ver realmente, por ejemplo, el tema de los precios. A lo mejor yo tengo un negocio propio y yo sé que mi producto vale, pero en cierto punto a lo mejor estoy cobrando muy caro, ¿cierto? O estoy cobrando muy barato y resulta que la media de valores es bastante más alta o bastante más baja, entonces yo tengo que estar ahí. Ni ser mal en masa ni en masa tampoco. Estar preparado para responder a las crisis, sobre todo en este tema que estaba mencionando recién, cuando hay demasiado estrés, mucha demanda, etcétera. Y por supuesto, seguir la planificación del marketing para incrementar los resultados. Y por supuesto, como lo conversamos al principio de la clase y la clase anterior, estar capacitados para analizar datos estadísticos. Bien, entonces estamos claros que las funciones del community manager por una parte son comunicacionales y dentro de esta área está la de socializar, ¿ya? Es decir, aumentar la interacción entre empresa y audiencia, usuarios, en las redes sociales. Esto es lo que se conoce como socializar y claramente, entre más interacción nosotros tengamos, va a ser mayor la presencia de esta empresa, de este negocio en las redes sociales y también en internet, ¿cierto? Por supuesto, gestionar la reputación de la marca, cuidar que se hable bien de la empresa, ¿ya? Es como ponernos la camiseta por la empresa y nosotros hablar constantemente de que la empresa a la cual nosotros le prestamos este servicio de el administrador de redes sociales, ¿cierto? Tiene buenos productos, tiene buenos servicios, etcétera. Y gestionar los posibles conflictos que pueden haber. Bien. Por otra parte, también está la función creativa y obviamente esta es la parte más entretenida de este trabajo, ¿ya? Entonces, aquí me dice que es fundamental que el community manager sea capaz de desarrollar contenido de alto impacto. Y ojo que cuando estamos hablando de contenido de alto impacto no estamos hablando de que sea wow, una tremenda imagen con mucho texto o que sea atractivo en cuanto a diseño, ¿ya? Estamos hablando principalmente al contenido y ese contenido debe ser atractivo, obviamente, y aquí volvemos a tocar el mismo punto de siempre para que ustedes se lo lleven grabado, el contenido al mercado objetivo al cual yo quiero atacar. Las principales características de un contenido de alto impacto son bien, que el contenido sea relevante, es decir, que satisfaga los intereses y necesidades del público objetivo que hemos definido, ¿ya? Por eso es tan importante muchachos el definir bien el mercado objetivo, ¿a quién le voy a vender? ¿ya? Porque si yo lo tengo súper clarito, yo voy a saber cuáles son aquellos productos, aquellas ofertas, promociones, etcétera, que yo puedo hacer y que van a ser de interés de este tipo de público, ¿ya? Porque si yo digo en realidad yo le vendo a cualquier persona, claro, yo voy a hacer promociones, pero va a ser un porcentaje muy menor el que realmente se va a interesar por este nuevo producto, por esta nueva promoción y no todo el resto. Entonces, ¿para qué vamos a perder energía diciendo en realidad yo le quiero vender a todo el mundo cuando en realidad un porcentaje menor van a ser los que se van a interesar? Entonces, a eso se refiere con que el contenido sea relevante. Bien, por otra parte que sea interactivo, ¿ya? Es decir, que le dé la posibilidad a los usuarios de comentar, difundir, lo que nosotros estamos presentando en las redes sociales. Es decir, que yo tenga un producto que a mí me interese y que de pronto yo tenga amigos, amigos virtuales o amigos físicos, ¿cierto? O de reales, ¿no? Que en realidad estén interesados en el mismo producto que yo, porque a lo mejor tienen los mismos hobbies, a lo mejor también les gusta este tema a lo mejor del fitness, del gimnasio y qué sé yo y de pronto hubo una empresa que promocionó una proteína, ¿ya? Y a mí me interesa eso, entonces le digo mira, Juanito, esta oferta a mí también te puede interesar y ese le hace también comenta el aviso a otra persona y a otra persona, etcétera. Y eso, por supuesto, que nos lleva al punto número tres, que lo que yo estoy publicando tenga potencial viral. Todos hemos conocido y todos hemos visto en algún momento aquel video que se hace viral, aquel mensaje que se hace viral, etcétera. Es decir, se hizo viral porque una persona se lo comentó a otro y se lo compartió a otro y ese a otro y a otro y a otro y a otro. Entonces, de pronto fue, fueron tantas las personas que vieron el video, vieron la publicación, etcétera, que se hizo viral. Entonces, nosotros tenemos que crear algún tipo de publicación que sea relevante en relación a mi mercado objetivo, que en relación a eso sea interactivo, que los usuarios se interesen y en base a eso que tenga potencial viral. no todos los avisos van a ser virales, pero que tenga esa potencialidad, que sea tan interesante para mi mercado objetivo que de pronto sea compartido por muchas, muchas personas al mismo tiempo. Bien, por otra parte están las funciones estratégicas. Ya habíamos hablado que una estrategia se compone de una serie de acciones, obviamente pensadas, planificadas para conseguir ojalá los mejores resultados dentro de cierto contexto. ¿Ya? Dependiendo del producto y o servicio, yo puedo usar un tipo de estrategia o puedo mezclar varias estrategias. Y aquí vamos a dar un ejemplo de seis estrategias. Luego de eso vamos a ver un videíto que nos hablan de diez estrategias y después de eso vamos a comentar acerca de estas estrategias. Bien, por una parte está el marketing de contenido que está muy relacionado con el punto anterior, es decir, que el contenido sea relevante. Cuando hablamos de marketing de contenido estamos hablando de que lo que yo estoy difundiendo sea importante, sea atractivo para el público objetivo al cual yo estoy atacando. ¿Ya? No me interesa el resto del mundo, me interesa mi público objetivo y en base a eso hacer marketing de contenido para que sea atractivo para él. Bien, otra estrategia que yo puedo utilizar es el video marketing. ¿Ya? Es algo súper utilizado, ¿Ya? Obviamente estamos claros que eso lo hace YouTube, ¿Ya? Hoy en día y eso no pasaba antes, ¿Ya? Pero hace un tiempo en adelante que yo quiero ver un video de música o lo que sea y me colocan un video de publicidad de cinco segundos, otros que son un poco más largos y yo me los puedo saltar, etcétera. Entonces, ellos dijeron, mira, en realidad la gente está viendo tanto YouTube que démosle la posibilidad a los usuarios que si no quieren ver publicidad que paguen una cuenta de YouTube. Así como yo pago Netflix y pago, no sé, Amazon, ¿Ya? Bueno, que paguen YouTube y así ellos se saltan la publicidad. Pero si no, van a tener que ver estos comerciales que son cortitos en muchos casos. Eso es video marketing. Por otra parte está la publicidad digital, ¿Ya? Y la publicidad digital principalmente está en los dispositivos móviles, en las aplicaciones, ¿Ya? Yo creo que quizás el mejor ejemplo son los juegos. ¿Ya? Yo de pronto tengo un jueguito en mi teléfono que lo bajé de manera gratuita, ¿Ya? Entonces, cuando yo lo inicio como es gratis, yo tengo que pagar viendo un video que promociona a otro juego, ¿Ya? Muchas veces duran 30 segundos, un minuto, yo tengo que ir mamarme el video completo, ¿Cierto? Para que yo pueda jugar sin tener que pagar. Eso es publicidad. Por otra parte está el SEO, el Search Engine Optimization. Y esto puede sonar chino mandarín para algunas personas, pero el SEO es la técnica que yo voy a utilizar, que lo conversamos el día de ayer, para que mi sitio web sea encontrado por Google, ¿Ya? Aquí no lo dicen los buscadores, pero que, aparte de Google, está Bing, y Bing, yo creo que nadie lo toma en cuenta. O sea, hoy en día, Google es el amo y señor del Internet. O sea, ellos son dueños de Google, de Gmail, de Android, de YouTube, y un montón de cosas más. Entonces, cuando hablamos de SEO, estamos hablando de el cómo yo voy a organizar de una manera técnica, ¿Cierto? Diferentes estrategias para que mi sitio web pueda ser visto de manera orgánica, y eso lo conversamos en la clase pasada, por las personas. Es decir, que yo quite, por ejemplo, el curso de Community Manager, que no aparezca en los primeros lugares de Google, ¿Ya? Porque no me sirve para ser ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta página. Tiene que ser en la primera y ojalá en los primeros lugares. Y para eso, hay toda una estrategia y es todo un proceso, no es algo que sea de la noche a la mañana. Se demora, ¿Ya? Entonces, eso es el SEO, el Search Engine Optimization. Optimizar el sitio web para que aparezca en Google. Por otra parte, está el email marketing, es decir, mandar correos corporativos, correos con promociones de diferentes índoles, ¿Cierto? En algunos casos, si yo soy cliente de alguna empresa, me van a llegar promociones de esa empresa, ya sea de Palabela, del banco, o lo que sea, ¿Ya? Es decir, ellos claramente utilizan la base de datos de sus clientes, pero también, de pronto, nos llegan correos de otras empresas que yo puedo pensar que nunca me inscribí como dentro de una base de datos, ¿Cierto? Pero tenemos que pensar que las bases de datos en Internet se venden y de pronto me llegan ofreciendo una cantidad de productos que yo nunca he pedido y que a mí no me interesan y me llegan. Yo creo que en email marketing y tal cual mostramos en una de las gráficas es quizás hoy en día el método de promoción que menos impacto tiene, ¿Ya? Que pronto a uno le llega un correo, ¿Cierto? Ofreciéndole un producto y si uno no lo conoce normalmente lo elimina o pasa directamente al spam, etc. ¿Ya? Entonces, por eso quizás hacer un esfuerzo en email marketing no sea la mejor opción a no ser que claramente yo esté buscando opciones económicas de promoción que el email marketing es una de ellas, por supuesto. Y por último está el influencer marketing que está muy de moda hoy en día. Es decir, que yo pueda hablar con alguno de estos influencers, ¿Cierto? Que hay de todo tipo, hay influencers del área de videojuegos, influencers del área de la música, de la moda, de viajes, turismo, etc. Y por supuesto que depende claramente de mi rubro, yo conversar con este influencer y decirle, mira, ¿Sabes qué? dentro de los videos que tú haces, de pronto tómate 30 segundos para promocionar mi producto dentro de tu comunidad. ¿Ya? Ahora, por cómo se han dado las cosas hoy en día y la cantidad de visitas y de seguidores que tienen estos influencers, normalmente no es la opción más barata, de hecho, es bastante caro. ¿Ya? Pero sí es una opción en donde sí yo sé que voy a tener alto impacto, porque si de pronto uno de estos influencers dice dentro de su video que mi producto es súper bueno, tengan en cuenta que por lo menos las visitas al sitio web se van a incrementar mucho, ¿Ya? Porque los seguidores de este influencer le creen todo lo que dice. ¿Ya? Entonces, sería una buena opción, obviamente, dependiendo de los recursos económicos. Bien, chicos, antes de continuar, ahí tengo un videíto que vamos a ver con otra chica española, yo no sé por qué a los españoles les gusta tanto hablar de marketing, pero nos va a hablar de 10 estrategias, ¿Ya? Algunas ya las hemos mencionado, ¿Ya? En estas 6 estrategias que acabo de mencionar, ¿Ya? Y otras no, ¿Ya? Y también, de pronto, si en el video aparece algún concepto que yo considere que sea un concepto nuevo, quizás, que ustedes no puedan manejar, yo voy a pausar el video y voy a decir, miren, esto significa tal cosa, ¿Ya? Así que, bueno, yo voy a apagar mi cámara, voy a compartir con audio, porque para poder compartir el video tiene que ser con audio, y también le voy a dar play, y ustedes me dicen si se escucha o no se escucha, ¿Ya? Esperemos que cargue. ¿Te escucha bien, muchachos? Te escucha súper bien, te escucha bien. Muchachos, entonces, atención, porque en base a este video, después del video, van a tener que hacer un pequeño ejercicio, así que, atención con las estrategias. Hola y bienvenidos de nuevo a otra píldora de Cyberclick Academy. Hoy os voy a hablar de uno de los posts que tenemos en Numerical Blog. Es uno de los más leídos y creemos que será muy interesante poder hacer un video sobre este tema. El blog en cuestión se dice 10 estrategias de marketing para lanzar tu producto. Y ahora vamos a empezar con lo que sería el primer punto. El sorteo es una herramienta de marketing que puede ser muy útil dentro de tus campañas. No debemos pensar solo que los sorteos tienen que estar focalizados a estrategias B2C, o sea, orientadas al consumidor. Estamos muy habituados, digamos, a verlas sobre todo, por ejemplo, en campañas relacionadas con viajes, productos, pero no debemos descartarlas de las campañas B2B porque también pueden ser efectivas. Mira, os pondré un ejemplo. Hace poco, en Cyberclick, realizamos un webinar sobre social selling y campañas en LinkedIn, presentado por el experto en social selling, Álex López, y por nuestro fundador, David Tomás. Y para reforzar o animar a las personas a que se apuntaran y se registraran al webinar, lo que hicimos fue sortear entre todos los registrados cinco libros de Álex López. La verdad es que el webinar tuvo muy buenos resultados tanto a nivel de registros como a nivel luego de usuarios activos durante el webinar en vivo. La visibilidad orgánica, muchos de nosotros, o al menos los que estamos habituados al mundo del marketing y la publicidad, es lo que llamamos SEO o Search Engine Optimization. Esto está muy relacionado con las búsquedas orgánicas en los buscadores. Buscadores hay muchos, entre ellos Google y Bing, pero seamos realistas. La mayoría de las personas a día de hoy realizan sus búsquedas en Google y es donde la mayoría de las empresas están compitiendo para tener un buen posicionamiento natural. ¿Qué es esto del posicionamiento natural? Pues es trabajar tu estrategia SEO para aparecer en esas primeras búsquedas de Google, sobre todo en lo que se llama el Top 10, que es la primera página donde aparecen las 10 primeras búsquedas, porque realmente aparecer en las siguientes suele dar muy pocos resultados a nivel de lo que son clics o visitas. Incluso diré una cosa, estar en el Top 10 no te asegura tener muchas visitas, al contrario, tienes que estar o luchar por estar en el Top 3. Veremos que la primera posición se lleva hasta casi el 60% de los clics, o sea, es decir, la mayoría de las visitas orgánicas o tráfico orgánico. En cambio, la segunda posición que aparece en Google suele llevarse un 16% de los clics y la tercera posición alrededor del 8%. ¿Y cómo se consigue desarrollar una buena estrategia SEO? Pues una buena estrategia SEO empieza en primer lugar con nuestro Bayer Persona. Nuestro Bayer Persona es como nuestro consumidor semificticio ideal. Es a través de entrevistas, investigación, incluso analizando a los clientes actuales, dibujar un perfil ideal de quién sería nuestro consumidor ideal o aquella persona que necesita nuestro producto o servicio. A partir de allí, teniendo muy claro quién es nuestro cliente ideal, entonces es cuando debemos realizar una buena búsqueda de keywords. Las keywords son aquellas palabras clave por las cuales nos buscarán nuestros Bayer Persona en los diferentes buscadores. Ahí hay un concepto que probablemente para algunas personas sea nuevo. La chica habla de los keywords. Los keywords son las palabras claves. Cuando nosotros colocamos dentro de la parte del código del sitio, nosotros tenemos que ingresar palabras claves. Por ejemplo, si yo voy a hacer un sitio web relacionado con ser community manager, yo voy a agregar palabras como marketing, community manager, estrategias, etcétera, etcétera. O sea, palabras que tengan que ver con el área y palabras que, por supuesto, yo sepa que las personas van a utilizar en Google para encontrar una página que tenga que ver con este tema de ser community manager. Esos son los keywords. Eso, incluso en redes sociales. Pero, ¿cómo se empieza, digamos, a hacer esta investigación de keywords? Pues la verdad es que hay varias herramientas. Tienes el Keyword Google Planner que te puede ayudar en esa búsqueda. Hay otras herramientas como SEMRICE, MOD y otras del mismo estilo que te ayudan a buscar las keywords principales. Luego hay otras herramientas como Vsuggest que te pueden ayudar en lo que es la búsqueda de keywords relacionadas que es, a partir de la keyword principal, buscar keywords de cola larga que suelen tener menos búsquedas que las keywords de cola corta. Cuando ya tenemos hecha esa búsqueda hay dos tipos de SEO que sería el SEO on page y el SEO off page. El SEO on page es aquel que nosotros podemos, digamos, trabajar internamente que son todos los contenidos de nuestro blog, de nuestra web y de nuestras redes sociales. Esas keywords lo que debemos hacer es introducirlas en nuestros contenidos, el titular, la meta descripción, la URL y en otros apartados de todo lo que sería la web. Luego está lo que hemos dicho antes que sería el punto de SEO off page que es todo el SEO que trabajamos fuera de nuestra web y es ir a la búsqueda o a la caza de links de calidad fuera de nuestra web que apunten hacia nuestras URL y buscando siempre colaborar con páginas que estén relacionadas con nuestro sector o temática. Antes os he hablado sobre el SEO que es a medio y largo plazo pero claro también queremos conseguir resultados más inmediatos con esos contenidos que creamos a nivel interno y esto ¿cómo lo podemos conseguir? Pues creando contenidos que sean compartibles. Puedes hacerlo por ejemplo mediante infografías o vídeos. Social ads vendría a ser lo que es la publicidad en redes sociales. A día de hoy la mayoría de nuestra audiencia suele tener algún perfil o alguna presencia en redes sociales. Un ejemplo bastante importante destacado sería Facebook juntamente con Instagram. Facebook porque es la que más usuarios tiene a nivel mundial y Instagram porque es una red social con mucho auge a día de hoy sobre todo entre los millennials que es la audiencia entre 18 y 35 años. Además cuenta con una red de usuarios muy activos y que está creciendo de manera exponencial mes tras mes. Facebook además lo que te permite es crear campañas con una segmentación muy alta de la audiencia. Puedes segmentar por intereses por cargos por empresas. Por otro lado tenemos el SEM que el SEM mucha gente lo asocia a lo que sería la publicidad en motores de búsqueda. La mayoría de anunciantes a día de hoy están presentes en lo que sería Google AdWords o lo que es la herramienta de publicidad que ofrece Google que suele ser por palabras o anuncios por palabras. Esto suele estar asociado a que solo pagas por clic. El quinto punto sobre el cual os quiero hablar es el remarketing. ¿De qué se trata? Se trata de que cuando los usuarios nos han visitado pero no han llegado a realizar la conversión final y dejan nuestra web o nuestra e-commerce entonces a través de su navegación irán viendo diferentes anuncios que están relacionados con esa búsqueda que han realizado en nuestra web. Esto es lo que se llama remarketing también conocido como retargeting. Suelo usar las redes display que hay por diferentes páginas de toda internet. La más conocida es la red display de Google o también se puede con Google AdWords que sería solo con anuncios por palabras. Al final de lo que se trata es que el remarketing sea un tipo de publicidad que anime a personas que ya nos han visitado a realizar esa compra o conversión final que también puede ser pues una descarga una suscripción o un registro. El sexto punto sobre el cual os quiero hablar es el sistema de recomendaciones también llamado dentro de marketing booth marketing. Esto suena un poco extraño pero a fin de cuentas se trata de las recomendaciones boca a boca. De lo que se trata es de que nuestro producto o servicio le apetezca a los consumidores es compartirlos con sus amigos allegados a través de sus redes sociales y difundirlos porque han tenido una buena experiencia con nosotros. El séptimo punto sobre el cual os quiero hablar es la velocidad de carga de vuestra web. Sonará una tontería pero es un aspecto muy importante porque la mayoría de usuarios a día de hoy vivimos con mucha prisa y tenemos ganas de poder consumir esos contenidos de forma rápida. Si tu página web o tu e-commerce tarda demasiado en cargarse es muy posible que perdamos esa visita y que el usuario demarcha atrás y se vaya a buscar otras páginas o otros lugares donde encontrar esa información. Por ejemplo las imágenes es muy importante que tengan muy buena calidad pero puedes hacer que pesen poco. Yo por ejemplo os recomiendo que pesen menos de 350K. Lo que sería el sistema de recomendaciones a día de hoy está bastante asociado con el marketing de influencia o el marketing donde se usan los influencers tan de moda a día de hoy. Se trata simplemente de a lo mejor no solo esperar a que las personas usuarios a nivel particular nos recomienden sino de en nuestra estrategia utilizar diferentes influencers para que recomienden nuestro producto o servicio a sus comunidades. Es cierto que los influencers a día de hoy tienen o suelen tener unas tarifas bastante caras. Si puedes asumirlas perfecto pero si no siempre hay otra estrategia que es la de microinfluencers donde a lo mejor los costes son más asequibles y donde pueden llegar empresas que tienen un budget inferior y se trata simplemente de ir contactando con influencers que tienen una comunidad respetable hablando a lo mejor en miles o decenas de miles de seguidores y que mueven pequeñas comunidades pero que son muy activas. se trata de no solo contactar con uno sino de contactar con varios de estos microinfluencers dentro de tu sector e invitarles a que hablen o promocionen tu servicio pues de una manera lo más natural posible entre su comunidad. A día de hoy es muy importante dar una respuesta rápida a esos usuarios que nos hacen preguntas consultas ¿Qué pasa? Que los usuarios la mayoría de ellos son digitales llegan a través del entorno digital a nosotros entonces reclaman información de manera rápida y respuestas de manera rápida pero a veces no es posible estar presente 24 horas del día a 7 días a la semana entonces podemos usar nuestros canales sociales como sería facebook, twitter o instagram para que esas personas contacten con nosotros y poderles dar una respuesta rápida otra forma es implementar en nuestra web o en nuestra e-commerce un chatbot de inteligencia artificial donde se den respuestas relacionadas con nuestro sector o con nuestra marca de manera que la persona tenga la sensación o el consumidor tenga la sensación de que está hablando con una persona real y como décimo y último punto os voy a hablar del email marketing a ver el email marketing a fin de cuentas engloba todas aquellas acciones que usan el email como herramienta de contacto con el usuario yo querría enfocarme sobre todo al email de marketing de captación que es una herramienta que es para hacer campañas de email marketing pero siempre con el objetivo final de una conversión que puede ser o un lead o un contacto o una venta o dirigir tráfico a tu página web e-commerce o blog una de las ventajas del email marketing de captación es que puedes entrar en contacto con usuarios o con posibles clientes que no están en tu base de datos ¿esto cómo se consigue? pues se consigue usando las bases de datos de terceras fuentes estas bases de datos se pueden alquilar por diferentes tipos de costes está por ejemplo por cpm que es coste por mil envíos o por ejemplo por conversión por cada lead por cada venta o por cada conversión que se haga gracias por llegar hasta aquí conmigo y espero que estas diez estrategias sobre las cuales os he hablado os ayuden en vuestra estrategia de marketing para lanzar vuestro producto ya muchachos ahí están entonces las diez estrategias de marketing ya me imagino que estuvieron muy atentos todos y todas respecto a lo que nos decía la muchacha no sé si alguien tiene alguna duda en relación quizá a algún concepto por ahí que se me haya pasado y que no expliqué ya estamos claros entonces que los keywords son las palabras claves que se utilizan para el SEO ¿cierto? para que mediante esas palabras claves nos puedan encontrar en Google y eso se tiene que agregar dentro del código de las páginas Claudia parece que tiene una pregunta ¿Profesor? Sí, sí no alcancé porque era bien rápida ella no alcancé a entender el primer concepto que fue el Buyer Buyer Personas Ah el Buyer Personas claro Buyer el Buyer Personas o el Buyer Personas tiene que ver con ventas es como la persona que me va a comprar tiene que ver un poquito con lo que hemos conversado del mercado objetivo del público objetivo o sea que yo diga ya ¿quiénes son los que me van a comprar? ese es el Buyer Personas Perfecto yo acá lo nacionalizo por eso ya pero es la persona ideal que nos puede comprar y uno que no alcancé a notar profesor que era el search engine y era una palabra que empezaba con M pero no alcancé que no era lo mismo que el SEO el SEM dijo el SEM que era el search engine y no alcancé a notar la última palabra lo que pasa es que quizás ella mencionó algunas herramientas por ejemplo cuando habla acerca del SEO y de los keywords hay algunas porque claro yo puedo decir juntémonos todos hagamos un brainstorming o una lluvia de ideas en donde yo le digo ya Elizabeth ya Claudia ya Evita ya díganme ustedes en base a nuestro negocio ya este es un negocio que vende por ejemplo los cursos de capacitación entonces que todos ustedes me van diciendo mira yo creo que nos van a encontrar por capacitación por curso por community manager por tanto eso es como que nosotros vayamos pensando en las palabras claves o los keywords que la gente puede utilizar para encontrarnos pero ella habló de unas herramientas por ejemplo habla del del Google Planner ya esa es una herramienta de Google que mediante un concepto que nosotros coloquemos por ejemplo capacitación que esa herramienta nos va a entregar un listado de palabras claves o de posibles palabras claves ella habló del SEMRISE que es como lo mismo es como una herramienta que hace lo mismo quizás a eso se refería usted ok ya gracias eso y bien no sé si alguien más tiene alguna pregunta muchachos ¿no? ¿queda claro? ¿y profe? tengo poca voz ¿está enfermita? tuve con influenza el SEO profesor es no se cancela es solamente por las palabras claves para encontrarnos porque me pasa que generalmente veo las grandes empresas por ejemplo uno busca por ejemplo zapatos falave la parís siempre aparecen las mismas pero no sé si es porque tienen unas personas muy capacitadas que buscan las palabras claves o porque cancelan de alguna forma porque ellos ocupan las dos estrategias ¿ya? porque yo les mencioné en la clase pasada que está el SEO y de hecho aquí la chica lo dice que es mediano y a largo plazo ¿ya? el SEO en el fondo es un tema técnico que deben utilizar los programadores los diseñadores para que nosotros agreguemos estas palabras claves dentro del código ¿ya? dentro de la meta descripción de hecho la chica dice la meta descripción etcétera bueno eso eso es las palabras claves que tú agregas en todas tus páginas así como está el código que es para que te encuentre Google Analytics que no tiene nada que ver con el SEO o sea Google Analytics es saber las personas que te han visitado desde dónde y todo ese tema ¿ya? pero por otra parte está el SEO que es para que tú optimices tu sitio web ¿ya? con estas palabras claves y otras cosas más ¿ya? y eso se demora como les decía yo en la clase anterior o sea yo puedo hacerlo hoy día y fácilmente mi sitio web se puede demorar seis meses incluso más en aparecer en Google y a veces no aparece en la primera página aparece en la segunda y el tema de del ranking lo hace la cantidad de visitas y todo ¿ya? pero también está la opción de que yo le pague a Google ¿ya? y uno le paga a Google con una herramienta que se llama AdWords ¿ya? la herramienta de Google AdWords es similar a esta herramienta gratuita del Google Plan ¿ya? en donde yo entro ingreso la URL en la dirección de mi sitio web entonces ellos me preguntan en el fondo ¿ya? ¿y tú a qué te debitas? bueno yo me dedico a la capacitación ¿ya? entonces ellos te entregan una batería de palabras claves ¿ya? pueden ser muchas a todo esto el AdWords trabaja con un sistema de prepago entonces hagamos de cuenta que bueno al principio de hecho te pregunta ¿cuánto quieres invertir en Google Analytics? ¿ya? o perdón en Google AdWords ¿ya? entonces tú le dices mira yo quiero invertir 100.000 pesos ¿ya? entonces después de eso ellos te entregan la batería de palabras claves entonces tú tienes que elegir a tu juicio cuáles son las palabras más cercanas a lo que tú haces o lo más cercano a lo que tú crees que las personas pueden ingresar en Google para encontrar ¿ya? entonces yo selecciono capacitación y capacitación por ejemplo vale 1.000 pesos entonces de los 100.000 se te descontaron 1.000 ¿ya? después elijo curso elijo curso y vale 500 se te descuentan 500 más y así hasta que tú seleccionas todas las palabras claves hasta que juntes esos 100.000 pesos ¿ya? entonces ahí tú le pones empezar campaña y claro tú ingresas por ejemplo capacitación de community manager y vas a aparecer y como tú me decías en los primeros lugares pero aparece diferenciado déjame ver si es que logro entrar a Google ahora y que que me muestre como la diferenciación dame un segundo entonces voy a entrar a Google algo tiene mi computador que está el internet se pone el computador en sí es rápido pero internet se pone lentito ya pues entra rápido esto es como Murphy cuando uno necesita que sea rápido nunca es rápido entonces zapatos zapatos mujer si no es rápido no sirve ya entonces aquí está mira voy a salir de esto y acá está entonces aquí se nota ya fíjense que acá que yo puse zapatos mujer y fíjense como arriba dice patrocinado entonces Dafiti o Dafiti no sé cómo se pronunciará ellos le pagaron a Google para aparecer en primer lugar luego dice patrocinado falabella patrocinado gacene falabella ya París y casi todo es patrocinado se dan cuenta Polini ya eso es un enlace patrocinado es decir en este caso casi todos estos que aparecen abajo que dice patrocinado le pagaron a Google por aparecer ya cuánto no tengo idea probablemente harto ya porque aquí depende mucho y esto es un arma de doble filo se lo digo por experiencia propia ya hace muchos años atrás tratamos de hacer un negocio familiar cuando aún no estaba tan en boga porque hoy día es como súper común pero en esta época no del tema de los como de los desayunos los regalos ese tema por ejemplo ya una persona está de cumpleaños una persona le envía un desayuno ya en esa época estoy hablando de 10 años atrás o más yo creo no estaba muy en boga entonces nosotros hicimos un sitio web colocamos ciertas ciertos productos ciertos desayunos y se venía el día de la madre justamente y nosotros hicimos esto le pagamos a Google por aparecer ya porque el sitio web era nuevo y deben haber sido en esa época unos 30 mil pesos si mal no recuerdo hagan de cuenta que nosotros teníamos y sabíamos porque estaba el Google Analytics y lo teníamos implementado un promedio de mil visitas mensuales que no era malo para un sitio web relativamente nuevo pero cuando nosotros le pagamos a Google Analytics las visitas se incrementaron al triple o sea yo creo que de mil teníamos tres mil tres mil quinientas sin embargo eso no se tradujo en tantas ventas nuevas ya efectivamente hubieron mayores ventas pero no fue así como que yo dijera wow tuvimos el triple de ventas no fue así ya entonces entonces nosotros le dejamos de pagar a Google ya y ojo que nosotros ya teníamos una un posicionamiento orgánico aparecíamos en la primera página pero en los primeros o sea los finales en los puestos finales nosotros le dejamos de pagar a Google y a los cinco días desaparecimos de Google nos buscábamos no estábamos ni en la tercera ni en la cuarta ni en la quinta ni en la décima desaparecimos ya claro yo no sé si será la política actual o fue la política de esa época pero de alguna manera ellos nos castigaron o sea como que si quieres aparecer y nos pagaste tienes que seguir pagando ya entonces lo que yo recomiendo en ese aspecto es tener los dos frentes decir por ejemplo mira en realidad el negocio todavía no da lo suficiente como para que nosotros paguemos no sé si mil pesos mensuales a Google por aparecer pero quizás si yo le podría pagar 30 entonces yo todos los meses o porque esto es por periodo ya de hecho nosotros lo que nosotros habíamos invertido los 30 mil pesos se nos acabaron en cinco días algo así entonces que nosotros podamos pagar de manera periódica esos 30 mil o 20 mil o que nosotros queramos invertir ya siempre y además y por supuesto nuestro sitio web haya estado bien hecho técnicamente para que de a poquito nosotros podamos subir cierto en el ranking de las búsquedas orgánicas yo recomiendo eso tener ahí como las dos cosas ya porque de pronto si se demora mi aparición de manera orgánica voy a tener el el adwords quizás de 10 búsquedas voy a aparecer dos porque eso también es aleatorio y eso también depende mucho de cuánto pague o sea si yo pago un millón de pesos créame que cada vez que yo ingrese a Zapatón Mujer voy a aparecer ya en primer lugar probablemente ya pero si yo coloco 30 lucas no voy a aparecer toda la vez entonces de 10 apareceré dos o apareceré una sin embargo voy a aparecer ya y las personas me van a dar clic y se van a ir a mi sitio y eso me va a ayudar a tener visitas eso me va a ayudar a subir en el ranking mientras mi posicionamiento orgánico también va subiendo ya eso y por ahí hace un ratito y disculpen que había una persona que tenía la manito levantada pero como justo estaba explicando no le di el pase Janet era yo profe lo que pasa es que mira yo hace un tiempo atrás estuve tratando de como hacer páginas web porque tenemos una que es gps que es portonazo que también está ubicada como dentro de las primeras pero yo me guié por Romualdo no sé si ubicas Romualdo no Romualdo es también una persona que hace páginas y que hace y que habla justamente del SEO y él enseñaba ponte tú que cuando uno entra a hacer la página uno tiene que poner todas las palabras que se te ocurran todas 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 y eso es un caso que cada palabra si pones zapatos tiene que poner calzado zapato de entonces y eso pasa con París con Falabella con todos ellos que ponen toda su gama de productos entonces por eso cuando uno busca no sé el televisor aparece Falabella uno pone no sé guantes aparece Falabella porque ponen todos los artículos que tienen y eso los ayuda a que claro aparecen en todo como respuesta a lo que pregunta la Eli ¿por qué siempre aparecen París Falabella y en el fondo es eso porque ponen la gama de productos completos que tienen sí pero es diferente el enlace patrocinado de hecho lo mostré ahí decía arriba patrocinado ellos le pagan a Google en este caso ahora lo que usted comenta también es súper interesante porque claro nosotros la parte del posicionamiento orgánico que es donde escribimos todas las palabras que usted me dice en el código claro nosotros tratemos de utilizar sinónimos por ejemplo zapatos calzados zapatos de mujer calzado de mujer de niños etcétera todo lo que nosotros queramos agregar y obviamente eso nos va a ayudar ahora otra cosa y esto sí tiene que ver con un tema netamente técnico Google lo que hace es encontrar texto y a lo mejor ustedes están ahí mirando desde el techo y a qué se refiere el profe que va a encontrar texto por ejemplo cuando yo veo un sitio web voy a volver a compartir la pantalla y voy a entrar justamente a Dafini ya ya voy a entrar acá como le digo está medio lenta esta cosa ahí está cuando yo me refiero a texto me refiero a que nosotros seamos capaces de seleccionar el texto por ejemplo aquí dice avivas autor y yo lo pueda seleccionar fíjense lo puedo copiar y me lo puedo llevar a no sé a un blog de notas ahí está mi blog de notas y yo lo voy a poder pegar el texto ya ya puedo una cosa en la tarde y parece que se fijan copié y pegué el texto ya eso quiere decir que el sitio web este de Dafiti tiene texto real ya a qué me refiero con texto real a eso aquí yo pude copiar y pegar el texto es decir una persona que hizo el sitio escribió tal cual ya ¿por qué lo digo? porque a veces pasa que yo veo un sitio web y yo pienso que es texto pero es una foto es una foto que llevaba un texto y colocaron la foto que lleva texto y eso Google no lo encuentra ya entonces cuando Janet dice que por eso aparece Falabella en primer lugar cuando yo agrego zapatos televisores etcétera es porque bueno y por supuesto que el sitio de Falabella de París está hecho por personas expertas en este tema ¿ya? se imaginan que un sitio web como Falabella o como París esté hecho de tal modo que tengan problemas de seguridad y que cada vez que una persona quiere pagar ¿cierto? le diga que pagó y en realidad nunca pagó entonces todas esas cosas son ya de ingeniería informática pero cabezona digamos dentro del sitio ¿ya? pero claro todos estos sitios web tienen texto o sea de hecho ustedes hagan la prueba entren a cualquiera de estos sitios de Falabella de París de Ripley o cualquiera vean el detalle de un producto y van a ver que lo van a poder seleccionar copiar y pegarlo en Word en un blog de nota o en cualquier otro software que tenga que ver con temas de texto ¿ya? y eso es lo que encuentra Google Google encuentra texto y por eso nosotros tenemos que agregar estas palabras claves dentro del código y por eso esa persona Romualdo que me dice le sugería escribir todas las palabras claves que a uno se le ocurrera porque Google encuentra palabras claves no encuentra la foto no encuentra la animación no encuentra el sonido si es que el sitio lo tiene encuentra texto ¿ya? entonces a veces resulta que el sitio web puede ser súper malo súper feo en cuanto a diseño pero en cuanto a a la parte técnica en la parte ingeniería por decirlo así está bien hecho y me aparece ese sitio web primero que otro que es espectacularmente atractivo visualmente Candy ¿tiene alguna pregunta? ay perdón sí tengo una pregunta más que una pregunta tengo una duda dígame no me quedó claro lo que explicó a ver para yo comentarle cuando usted dijo y puso su experiencia de cuando ustedes pagaron por por la palabra clave para encontrarse que pagaron un tiempo y después desaparecieron automáticamente y el consejo que nos daba es que nosotros hiciéramos ambas cosas que fuera de la parte natural la parte orgánica y que también nosotros pagáramos mensualmente pero lo que no me queda claro es que una vez que nosotros después no sigamos pagando eso no se va a eliminar automáticamente igual porque ¿de qué manera ustedes si lo eliminaron y no se y no consiguió la parte orgánica no sé si me explico lo que pasa es que a ver por eso yo le decía ojalá seguir y ojalá seguir en un periodo prolongado de tiempo porque la parte orgánica no se logra rápido entonces hagamos de cuenta que usted hizo un sitio web hoy día y quiere aparecer en Google de la manera orgánica de la manera natural no va a aparecer y ahí se lo doy firmado no va a aparecer ni hoy ni mañana ni la próxima semana ni el próximo mes se va a demorar meses entonces obviamente como usted quiere vender y quiere aparecer en internet y en Google la opción sería pagar la Google por aparecer mientras usted espera que el posicionamiento orgánico empiece a tener cierto fruto por llamarlo así entonces por eso yo les sugería mantener ambas cosas que usted pueda pagar la Google un dinero mensual o semanal como usted depende de lo que usted haga y depende del rubro y todo eso pero que realmente lo pueda mantener en el tiempo por eso yo le decía quizá un valor que sea pequeño pero que sea alcanzable ya porque yo digo mira en realidad vendí un montón este mes y voy a invertir 200 mil pesos pero el otro mes no va a poder invertir los mismos 200 ya o los mismos 300 va a poder invertir 100 o 50 ya entonces idealmente que usted puede decir mira yo todos los meses puedo pagar 20 mil pesos y esos 20 mil pesos los mantengo los mantengo en el tiempo hasta que mi sitio web logre un posicionamiento orgánico que me permita mantenerme en las primeras posiciones y quizás también mantener el otro porque incluso a veces aparece falabela enlace patrocinado y un poquito más abajo aparece falabela pero es un posicionamiento orgánico esa es un poco la sugerencia pero depende claramente del bolsillo de cada persona porque a nosotros como les decía nosotros teníamos un posicionamiento que estábamos en el noveno no sé en el penúltimo lugar de la primera página ya y de pronto desaparecimos desaparecimos como le digo yo no sé si habrá sido algo alguna política de esa época de hace mucho rato atrás o realmente eso se mantiene hasta olvidado ya porque yo no me he metido más con el tema del Google AdWords eso normalmente queda para los para los para los clientes en el fondo ya pero así a nosotros si nos castigó y no aparecimos yo creo que yo llegué hasta la página 10 buscándonos y no estábamos ya y fue simplemente porque dejamos de pagar ya a lo mejor si hubiese mantenido los mismos 30 mil pesos mensuales habríamos estado siempre pero desaparecieron ya y obviamente la idea es que a ustedes no les pase lo mismo esa es un poco la idea de este tema gracias ya muchachos bueno nos vamos a tomar unos minutitos de descanso y a la vuelta vamos a hacer un ejercicio ya así que por eso les pedía que estuvieran bien atentos a las estrategias de marketing que nos mencionaba esta muchacha porque les voy a presentar tres casos ya y esos casos tienen que ustedes decir mira yo creo que para mi caso de las 10 estrategias estas son las estrategias que yo considero que más se aproximan al rubro al negocio ya así que estamos de vuelta en 15 minutitos a las 8.30 estemos de vuelta ya continuamos en 15 minutos les voy a compartir la pantalla y les voy a indicar que es lo que deben resolver ya muchachos entonces en base a lo que acabamos de ver en el video usted deberá escoger cuatro de las 10 estrategias de marketing y explicar el por qué basados en las características del negocio y sus diferentes públicos objetivos ya entonces yo voy a nombrar tres casos y luego de eso los voy a asignar y en base al caso que le tocó usted tiene que decir sabes que son estas cuatro estrategias las que yo pienso que son las mejores ya así que atención con el primer caso caso número uno el cliente será centro de eventos portal del sur ¿cuál es la problemática? portal del sur acaba de cambiar su nombre y dueño anteriormente fue una una parrillada bailable tipo picá ¿ya? la cual atendía público del sector sur de Santiago ya aquí dice sector sur muchas personas piensan que estamos hablando del sur de Chile no del sur de Santiago gente vinculada con el campo el rodeo etcétera este local es heredado por los hijos del anterior dueño los cuales quieren cambiar el enfoque por centro de eventos y desenmarcarse de la parrillada tipo picada de que está ahí en la carretera en donde pasaban los camioneros a comer ya ellos quieren convertirlo en un centro de eventos entonces la idea que a las personas que le toque este caso piensen de las 10 estrategias que vieron en el video cuáles serían a su juicio las mejores cuatro estrategias para este problema y por qué piensa usted que esas son las cuatro estrategias bien vamos por el caso número 2 el cliente será el pueblo de Pomaire la problemática el grupo de artesanos de Pomaire se ha ganado un proyecto de difusión del gobierno con este dinero ellos desean crear la imagen corporativa del pueblo generar material de difusión y de manera muy específica ellos quieren hacer una aplicación para celulares que disponga de geolocalización de los diferentes locales centros gastronómicos y lugares turísticos del pueblo entonces nuevamente a quienes les toque este caso número 2 de las 10 estrategias tiene que indicar a su juicio cuáles serían las mejores cuatro estrategias aplicables a este nuevo caso y vamos por el caso número 3 su cliente será la consultora global capacitación y desarrollo la consultora desea promocionar cursos de capacitación para entidades gubernamentales es decir instituciones del sector público del gobierno este tipo de cliente es principal gente mayor es decir personas que no están muy familiarizadas con el tema computacional por lo tanto como dice acá poco familiarizadas con plataformas streaming esta es una plataforma streaming zoom teams google meet son plataformas streaming entonces como estas personas no están muy familiarizadas con la tecnología y mucho menos con un zoom con un meet ¿cierto? es un poquito complicado para ellos hacer estos cursos entonces la idea es que usted utilice estrategias atractivas para que este tipo de público no tenga miedo de entrar a un curso como esto porque obviamente en su estrategia usted le va a decir sabes que esto va a ser fácil etc. ¿ya? entonces es lo mismo tiene que elegir cuatro estrategias de las diez que a su juicio usted crea que son las mejores para este caso ¿ya? bien ahí leí los tres casos entonces tenemos mire justamente hay quince personas dieciséis conmigo así que atención a las personas que les toca el caso número uno que es el centro de eventos va a ser a Elizabeth Candy Lady Mario y Gonzalo ¿ya? a esas cinco personas les va a tocar el caso de Portal del Sur vuelvo a repetir Elizabeth Candy Lady Mario y Gonzalo luego a Gabriela Magdalena Claudia Evita y Christopher a esas cinco personas les va a tocar el caso de Pomaire ¿ya? y por supuesto que las cinco personas que restan Janet Joaquín Leti Jimena y Carolina les va a tocar el caso de la consultora de capacitación ¿ya muchachos? entonces como ustedes estuvieron súper súper atentos al videíto de las diez estrategias ustedes tienen que pensar de las diez estrategias cuáles son las cuatro que ustedes elegirían para aplicar al caso que le toco ¿ya? entonces vamos a dar diez minutitos para que usted piense bien cuáles son las estrategias ¿por qué eligió esas estrategias? porque la idea es que después la podamos compartir acá en clase si por algún motivo no alcanzamos el día de hoy bueno pasamos a ver el caso ya la próxima la próxima ¿ya? entonces diez minutitos muchachos para que piensen bien cuáles son las estrategias que usted va a implementar en su caso diez minutos y luego de eso comenzamos a compartir las ideas yo voy a sin iniciar mi micrófono pero recuerden que estoy aquí